¡Hey boceteros! Antes de empezar el reto, os quiero anunciar que hemos lanzado un sorteo donde podrás ganar este maravilloso premio. Compuesto por una mochila panda, una libreta para dibujar y una caja de 36 lápices profesionales de la marca Bruinsel. Para participar, solo tienes que suscribirte a los dos canales, al de The Crazy Hacks y al de 365 bocetos. Tu correo lo tienes que dejar en el link que te dejamos en la descripción del vídeo. Es un sorteo internacional, así que podéis participar todos. Y bueno boceteros, ahora nos vamos con el reto. ¡Hola boceteros! ¡Boceteros! Aquí estamos en los nuevos vídeos de 365 Junior. Y 365 bocetos. Hoy tenemos un reto que vamos a lanzarle a The Crazy Hacks, si lo pronuncio bien, no yo, no pronuncio muy bien. Y vamos a hacer un reto entre los dos canales, entre, bueno, entre también 365 Junior. Y vamos a hacer el reto de taparnos los ojos y vamos a dibujar diferentes personajes que vamos a proponer. Y bueno, vamos a hacer dos vídeos. Un vídeo lo veréis en este canal y el otro vídeo que saldremos nosotros va a ser en su canal. Así que os vamos a mandar al otro canal para que nos veáis y digáis qué os parece el reto y quién es el que lo ha hecho mejor. Así que nada, les vamos a dejar con todos ustedes boceteros dibujando y ustedes pues daréis vuestra votación en los comentarios. Y luego, ya os he dicho, os vais al otro canal y os vamos a dejar el enlace, por supuesto, para que vayáis a verlo. Y poco más. ¿Nos vamos, José? ¡Sí! ¿Estás seguro de dejarlos a los dos al mando? ¡Sí! Bueno, pues nos vamos y el reto empieza ya. ¡Suscríbete! 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 Me parece que le ha atravesado una estaca. El arco queda algo así... Así con la bala. Ahí está. Ah, sí, las flechas. Lo hace un fantasma. Y las trozas... ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta luego, bocetero! ¡Adiós! ¡Adiós! Y boceteros, os recuerdo de nuevo que tenemos ese pedazo de sorteo, no dudéis en participar. Ganaréis este maravilloso premio compuesto por una mochila, una libreta para dibujar y una caja de 36 lápices profesionales de la marca Bruins. Ya sabes que para participar solo tienes que suscribirte a los dos canales, al de The Crazy Hacks y al de 365 bocetos y dejar tu email en el link de la descripción del vídeo. Pinchas ahí y te deja en una página web donde podrás dejarnos tu email. No dudéis en participar porque es un sorteo internacional, así que podéis participar todos. Y nos despedimos hasta el vídeo de mañana. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.